Las condenas llegan de todo el mundo tras los atentados que han golpeado la ciudad india de Bombay. Las últimas informaciones cifran en al menos 20 los muertos y 113 los heridos. Se produjeron tres explosiones en apenas 20 minutos en zonas muy concurridas de la capital financiera de la India. Un explosivo estalló en pleno centro, otro en un gran mercado de plata y oro del sur de Bombay, y el tercero en la Opera House, un enclave turístico convertido hoy en epicentro de la venta y el comercio de diamantes. Las bombas eran artesanales. Alemania y desde Estados Unidos el propio Barack Obama han condenado estos atentados. Un ataque en cadena que recuerda lo ocurrido en 2008, cuando un comando compuesto por 10 terroristas mató a 166 personas en Bombay. Entonces las autoridades indias acusaron a un grupo con base en Pakistán, lo que puso al rojo vivo las relaciones entre los dos países. Gracias.